Me quiero desesperar, o sea, yo lucho continuamente con esto. Y como tú bien sabes, todos los temas que tienen que ver con la libertad del ser humano, con lo que no sea discriminación, prejuicio, todo lo que tenga que ver con la eliminación de eso, ahí estoy también. Así que, sí, me mantengo un poco un poco. Tengo otra pregunta. A ver. ¿Cuándo vas a sacar ese lento de tu canción? Bueno, salió el segundo, el segundo libro salió, de la querida doctora Polo, las cartas secretas, la parte 2 salió ya. El disco, ay, yo te digo la verdad, tengo que hacer tiempo, y sabes lo que tengo que hacer, producamos como un músico, pero que hagamos química. Llamo a la que te guste, por favor. Ah, bueno, bueno, yo te llamo pronto. ¿Quién más quiere preguntar? Sí, buenas tardes, doctora, felicidades, está aquí en Nueva York. Gracias. Muy querida, por cierto. Doctora, ¿qué está haciendo la producción, que la felicitamos aquí en la comunidad, que están combinando la forma jocosa con la problemática social, y sobre todo que está dejando más mensajes casi cerrados a la comunidad latina, que tiene mucho desconocimiento de cómo son las cosas? Y es verdad, vamos a felicitar a la producción, que hacen un trabajo extraordinario en la producción de Caso Cerrado. ¿Saben lo que están haciendo? Están reflejando más la vida, porque si nos ponemos a analizar un poquito de la vida, está combinada de momentos trágicos con momentos bocosos. Y yo creo que cuando el televidente percibe un poco la realidad, sus problemas como ellos lo sienten, pues extraen un mensaje que es más claro. También yo creo que yo he crecido, yo he madurado a través de los años, y la manera de tocar los temas, de lidiar, de profundizar en los temas, extraen o permiten que el mensaje fluya y el público lo acepte con brazos abiertos y con mente abierta para aplicarlo como lección en sus vidas también. Los simpáticos siempre es bueno, ¿verdad? ¿Y cuáles son los temas más significativos que la comunidad necesita saber a través de Caso Cerrado? Sin duda alguna que hay temas que son mucho más singulares. Esos son temas importantes porque uno tiene que informarse de lo que está pasando en todo el mundo. Los temas singulares, por ejemplo, cosas raras que pasan en el internet y ese tipo de cosas. Pero mira, yo creo que siempre tenemos una presencia en el tema de inmigración, que es un tema que a un gran sector de la población hispana le afecta y es importante. Además, es una manera de presionar a las autoridades y al mundo, a nuestros legisladores. Hay que prestar atención y hay que hacer un cambio en las leyes de inmigración. Y el otro, temas que tengan que ver muchas veces con la falta de conocimiento de las leyes. En latino tienden muchas veces a decir, ¡Ay, pero yo no sabía que eso existía! O esa ley aplicaba. O yo no sabía que eso... Informar, informar, educar de una manera entretenida. Yo creo que esos son temas que siempre van a funcionar. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.